6 minutos pasaron de las 11 de la noche, ahora si me hago un poquito cargo y dueño del aire de Maldiciones Lunes, lo echamos un ratito a Lucas, un ratito nada más, y recibimos a Ignacio Boyo, cantante de Luceros y el Ojo del Tónico. Tanto tiempo Nacho, tanto tiempo en general, ¿no? Porque contaba antes que vengas que no nos vimos mucho en la pandemia, en realidad nadie se vio mucho con nadie, casi, ahora te voy a preguntar un poco cómo te llevaste con eso de la pandemia, y tampoco nos vimos nosotros, después empezamos con nuestras actividades a full, porque... Mucho Instagram le metimos mensajito. Mucho mensajito a Whatsapp, a Instagram, sacate un poquito más. Y la verdad que, bueno, nada, te encontró aparte también como a todo el mundo, este semestre fue explosión cultural, me imagino ustedes cuando les dieron un poco el visto bueno de salir a hacer cosas, empezar a, si bien los procesos de grabación seguramente que fueron, se siguieron alineando y depurando, porque el jueves se presenta a Lobonzo. Mirá, todavía no sabemos si el jueves, porque hay una cosita ahí con Spotify, pero en estos días ya estamos. Mañana vamos a tener una confirmación real de si sale el jueves o no. Pero sí, 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 se siguió laburando a Lobonzo, no es que lo grabamos el año pasado y lo dejamos ahí. Después lo empezamos a meter mano arriba. Te pasó como, me acuerdo cuando hablamos, me acuerdo cuando una vez vinieron a presentar en exclusivo el disco Maldito Acá, que pinchamos todas las canciones, no me acuerdo hace cuánto, pero hace varios años, que también llega, lo que te pasa con un disco y con un proceso de grabación, y más como son ustedes rompebolas con el sonido y con las cosas, ¿te llega a cansar el disco? No, en el buen sentido, es decir, que salga, ya que salga, por favor. Sí, 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 yo particularmente, bueno, la otra vez lo volví a escuchar, porque me habían regalado unos Iniers, entonces quería ver cómo se escuchaban las canciones con el Inier. El Inier es un retorno, es la famosa cucarachita que vos te metés cuando cantás, pero la verdad que lo tengo recontra escuchado, ya le busqué todas las variables, se le buscó el orden de las canciones, de arrancar con esta, entonces sí, lo tengo recontra escuchado. Es un disco muy agradable para mí de escuchar, es un disco muy, muy parejo, es súper parejo y tiene un sonido de violas, que me parece que la banda, creo que por ahí, si tiene una característica de este disco es justamente la banda, lo que se suena, pero sí, sí, llega un momento que no lo querés escuchar más, pero no es que no lo, yo siempre digo lo mismo, no es que no lo escuchás porque sos bohemio y decís, no, no escucho mis canciones. Yo hoy en día, no sé, no pongo en YouTube luceros, pero es porque antes de sacar una canción por ahí, entre mezcla y máster, la escucho 500, 600 veces, entonces ya llega un momento después que no querés saber más nada. ¿Te sigue costando escuchar lo viejo viejo? Sí, sí. Que siempre renegaste con eso, que no te gustaba. Sí, no, 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 yo... Digo, de Artificios para abajo, o hasta Artificios mismo por ahí. Artificios tiene un par de cosas de lata, pero bueno, ya tiene otro vuelo. No es que no me gustan las canciones, repito, porque las canciones a mí me encantan. Seguro. De hecho, las seguimos reformadas, reversionadas en vivo. Pero no, no me gusta el sonido de esos discos. Aparte a la gente les encanta. No, no, y nos escriben siempre, nos escriben siempre, che, los van a poner en Spotify, los van a poner en YouTube porque no los tengo completos, y la verdad que no, la verdad que no. No, no se van a... Porque habría que regrabarlos, como hizo Divido en algún momento, ¿no? Habría que... Regrabarlos podría ser una opción, lo que pasa que yo, y en esto me incluyo, ¿no? Yo sé que la banda va a estar buenísima, pero por ahí hay un montón de cosas que yo a los 18 años escribía, que hoy, no sé, no tengo ganas de volver a decir eso. Tal cual. Sí. Sí. ¿Y te pasó con alguna canción en particular que decís, no la quiero cantar porque ya no me representa, no la quiero cantar porque en esa letra no... El mundo cambió, de hecho, le pasa, mirá, el otro día hablaba, voy a contar una mini intimidad, pero que tampoco no tiene nada de grave, estaba charlando con los chicos cerebrios, y me dice, no, hay un puñado grande de canciones que no podemos hacer más porque son letras que nosotros mismos nos deconstruimos de alguna manera y sentimos que esas letras ya no van, no tienen que ver con la actualidad del mundo. No, no, más allá de construirse o no, no, no hay ninguna letra que fuera comprometida en ese sentido. Más personal, más un tema personal. Es que por ahí tengo otra manera de escribir hoy en día. Claro. Antes me parecía mucho más encriptado, un poco por lo que escuchaba en esa época. Entonces, si bien la sigo haciendo, no hay ninguna canción a mí de Luceros que no me guste, o que no esté, o que diga, uy, no, qué garrón lo que escribí acá, o lo que sí, cómo sonaba la banda, la tecnología que teníamos en ese momento, y yo no sé hasta qué punto puedo obligar a Juan, al Russo, a Dandy, que son tipos que nada, que se preocupan un montón por eso, a decirle, che, bueno, editemos estas canciones como sonaban antes. Habría que volverlas a regrabar. De hecho, está pensado, está pensado, pero por ejemplo, yo acortaría algunas cositas que de hecho lo hago, yo por ejemplo hago NN o hago algunas canciones y hay estrofas que no las canto hoy en día, porque me parecían excesos, las letras eran choclos enormes, pero me gustan, porque si no, no las tocaríamos en vivo. Y hay canciones que se bancan más el paso del tiempo. Sí, hay algunas que sí. Claramente. Bueno, el artificio yo creo que todavía se lo sigue bancando. Yo, por ejemplo, mirá, el otro día iba con un chico que me hace de taxi, no importa, porque ya veo que alguno me dice, ay, loco, bueno, no, el loco me hace de taxi y iba escuchando y pone desde las sombras, que es una canción que forma parte de Artificio, que yo en el momento me parecía muy blandita, viste, y digo, después digo, che, está buena esta canción, la tendríamos que volver a hacer, distinta, pero es linda la letra, y yo nunca leí bola, creo que debe ser una de las canciones en Lucero que menos se tocaron en vivo. Pupilas Negras se le recontrabanca. Sí, Pupilas. Pupilas Negras. Pupilas nos encanta. Pupilas Negras podría estar en Alonso. Pupilas Negras nos encanta, pero porque el riff de la guitarra es lindo, la letra está buena, la bata, el bajo, bueno, ahora como lo toca Juan y el ruso está buenísimo, Dandy la rompe tocando ese tema, está muy bueno, sí. ¿Cuántas canciones quedan por estrenar de Alonso? Porque hay varias que ya fueron saliendo, cortecitos y demás. No, de Alonso largamos hasta acá tres, Alonizando, Chao Sofía y Avenida, quedan nueve, es un disco de doce temas. Queda mucho por escuchar. Sí, queda un montón por escuchar. Además que lo que pasa es que es un disco que no, no sé si tiene, viste, el hit o, viste que nosotros nunca perseguimos eso, es como una obra, entonces a mí me encantaría, yo sé que hoy en día no se escucha la música de esa manera, pero me encantaría que lo escuchen de principio a fin, porque tiene un hilo conductor. ¿Tiene una historia? Sí, tiene muchos momentos, sí, sí, ahí, ahí. Si bien no es un disco conceptual, porque todavía no me la banco para hacer algo así, tiene cosas, viste, habla mucho de galaxias, de lo espacial, del fuego, tiene como cosas. Sí, 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 tiene todo un viaje que está bueno, está buenísimo. Así que tres canciones, bueno, ahora hace poquito también regrabaron y versionaron Mesita de Vilavalle, no sé si versionaron, pero la toquetearon un poco. La toqueteamos, la hicimos como la veníamos haciendo en vivo. Claro. Muchas veces vos haces una canción y no necesariamente como la grabaste la tenés que tocar en vivo. Y nosotros siempre, desde el primer estudiante, la tocábamos más similar ahora a lo que es ahora, con un par de puntitos más en el metrónomo para que sea una canción un poco más veloz, con violas que suenan un poquito más graves. Sí, no tiene por qué tampoco competir con la anterior, no dejan de ser la misma canción, eso es un infantilismo. Pero teníamos la necesidad de incluirla en el disco, nos parecía que era ser muy desagradecido con una canción que nos trajo un montón de alegrías. Y además que también tiene que ver un poco con una coherencia que siempre tuvo Luceros. Nosotros en Artificio, cuando sacamos Artificio, antes habíamos sacado 70 veces 7, que fue el tema que más suerte nos trajo en ese disco. Y dijimos, che, incluyámoslo. Que creo que la versión está dando vuelta, la vieja vieja. Que no quede guachín ahí. No, no, que no quede guacho y que además está, si vos la buscás en YouTube, tiene que estar esa versión en algún lado. Que tiene como más una guitarra acústica, se escucha más un sintetizador. Es distinta. Y nos pasó lo mismo con El Último Poeta. El Último Poeta salió dos años antes de que salga el disco maldito. Y dijimos, che, hay que volver a... No puede estar sin disco este tema. Es como que es ser desagradecido con una canción que te trajo, repito, alegrías. Seguro. ¿Y estás de acuerdo que después la gente se encarga de encontrar la canción? O sea, por ejemplo, vos largás a Lobonzo y decís... Porque inevitablemente decís, sí, acá hay un Mesita de Miravalles, acá hay un Último Poeta. Después la gente agarra y apropia, ¿no? Esta nos encantó por la letra, esta porque en vivo la cantamos todos juntos y se dio una mística en ese momento. Eso, ¿sentís que te escapa? Por más que te digan, che, elegíte un hit, elegíte un corte, después la gente elige otra cosa. Sí, en realidad muchas veces los cortes nosotros los elegimos porque es lo que queremos mostrar en el momento, no porque sea la mejor canción del disco. No lo sé, por ejemplo, yo no creo que Alunizando sea la mejor canción del disco y sin embargo fue el primer corte. Y también porque hay veces que decís, bueno, quiero sacar algo bien rockero, otras veces decís, quiero sacar algo más tranqui. Por ejemplo, hay canciones que son súper tranqui en el disco y si te pones a pensarte en ninguno de los tres cortes, es una canción lenta y sin embargo el disco tiene canciones lentas. Eso es como que tenés que ver qué dice la gente, existe la apuesta nuestra, decir, che, este tema va a funcionar, este va a funcionar menos. De hecho, la otra vez nos juntamos con los chicos de Bahía de Altónica a comer un asado y le hicimos escuchar y ellos hicieron énfasis en dos o tres canciones que por ahí no eran las que nosotros... Y está buenísimo eso. Ya te digo, no creo que sean... Nosotros seguimos siendo una banda que no tiene un hit, ¿viste? Es que creo que el hit... Sí, somos una banda de canciones, a nosotros nos gusta producir obras. Fijate que siempre hemos sacado, por ejemplo, cortes de difusión solo, sin hacer un disco y después lo excluimos, o lo sacamos en Spotify con un nombre, como canciones huérfanas. Somos como de la obra todavía, somos medios antiguos. Quizás en algún momento tengan que cambiar drásticamente, pero bueno, también nos parece que ser originales. Sí, seguro. Aparte no están tampoco obligados a que eso suceda. No, para nada. Mal no les va. También corren con el caballo ese de decir, bueno, nos va bien, si queremos hacer esto lo hacemos. Eso te da un poco de ventaja. Porque por ahí si te van las cosas mal, decís, y tenemos que cambiar. El equipo que gana no se toca. Cuando tenés un público cautivo tenés una ventaja. Y por otro lado que tampoco nos podíamos seguir haciendo los boludos y seguir sacando canciones. El último disco que sacamos es en 2015. Ahora, ese 2015 en adelante sacamos Mesita de Miravalle, año 13. Retro Natomía. Sacamos un EP de tres temas. No, retro fue anterior. ¿Antes? Sí, retro fue antes. ¿Del disco maldito? Sí, sí, sí. Lo sacamos como corte del disco maldito. Pero digo, sacamos. No, perdón, estoy hablando de, no. O de la barbarie debes estar diciendo. Sí. Pero sacamos. Pero llega un momento que tenés que hacer un disco larga duración. Claro. Y este era el momento. Seguro. ¿Vos te acordás que se escuchaba en tu casa cuando vos eras chico? ¿Te acordás que escuchaban tus viejos? Sí. ¿Tenés algún recuerdo ahí? Sí, mis viejos no eran tanto de escuchar música. ¿No eran musicales? Sí, sí, lo eran. Mi vieja escuchaba a Serrat, Cortés. Alberto Cortés. Sí, a nosotros de pendejo me ponían Heidi. Abuelito, dime tú. Sí, sí, me lo ponían, me lo ponían. Y después, no, no. Se escuchaba, por ahí se miraba un programa que se llamaba Sábado Taquilla. Sábado el mediodía. Claro. Sábado la. Que después venían los venegas en el canal chileno. Chileno, claro, sábado a 13 horas. Y antes estaba Cachurero. Sí, Cachureros. Cachureros. ¿Qué se llamaba con todos vos de pinta? No, no, ese era el mexicano. Cachurero era el cabezón que estaba el hombre lápiz. Bueno. Ese no me acuerdo. Estaba Taquilla, sí. Es súper millennial. Porque viste que hay gente que confunde los millennials. Nosotros somos millennials. Con los centenials. Millenials. Centenials son los de ahora. Claro. Y se escuchaba eso. Pero yo tuve la suerte de tener hermanos más grandes que sí. Yo, mi hermano, me acuerdo de traerme cassette de In Excess, de Poison, de Guns N' Roses, de Dorse. Entonces, yo escuchaba, sí, yo era bastante cipallo para la música. Hasta que vino mi hermana más con Fito y con Charly y también me empezaron a gustar un montón. Más rock nacional, un poco más suavecito en eso. Sí, sí. Bueno, yo no pienso eso. Fito tiene unos temas que son recontra rockeros. Sí. Re contra. Lo que pasa es que, bueno, justamente por ahí los cortes de difusión que le elegían a él o que él elegía eran más tranquilos. Sí, por ejemplo, en Tercer Mundo, El Chico de la Tapa. Bueno, El Chico de la Tapa me encanta, Miguel. Es tremendamente rockero. Siempre la quise hacer esa canción. ¿Sí? Sí. El chico de la tapa que el día florece en corrientes. La letra es fantástica. Sí, sí, está bárbaro. En Tercer Mundo está ese. Y vos te quedás con Carabelas Nada. Me gusta. O con, ¿viste? Me encanta. Cubar que tiene puesta. Esa hermosa canción, pero bueno. O con Idar la Alegría de mi Corazón. Bueno, pero en El Amor Después, El Amor lo mismo. Saya y Sisi, El Círculo de Bava es una canción que tiene oscuridad. Sí, súper oscura. Sí, no es por ahí la canción que más le gusta a todos de ese disco. Ciudad de Pobres Corazones para Lucero. Ciudad de Pobres Corazones, sí. Lo que pasa es que Ciudad de Pobres Corazones es una canción muy versionada allá. Sí. Muy. Entonces, yo prefiero El Chico de la Tapa. Claro. O no sé. Arriba todos es un día de sol. ¿Viste? Fucking meso short. No de... Lo que el viento nunca se llevó. Ese tema, por ejemplo, a mí me encanta. Sí. Del circo in, ¿no? Del circo in. Es verdad. Nos gusta mucho, Fito. Y cuando eras en el secundario, cuando estabas en el secundario, ¿qué papel cumplías vos con tus amigos? ¿Cuál era el rol que tenías ahí entre tus amigos? ¿Eras el divertido, el extrovertido, el que condía? No, no te sabría decir. Lo que pasa es que yo fui a tantos secundarios y... Bueno, a los que fuiste. Y me crucé con tanta gente. No, no sé. ¿Te ibas por qué? ¿Por mala conducta o...? No, no, no. Cambiaba. Nunca fui un pibe de tener conducta a la hora de estudiar y... Pero la verdad que no sé cómo era. No era un tipo que le guste mucho hablar o ser llamado la atención, pero tampoco era un pibe introvertido. Nunca fui ese. Tampoco tuve grandes amigos compañeros de la secundaria. Siempre mis amigos fueron de mi barrio. Entonces yo iba, cumplía las horas y chau. ¿No te quedaron amigos de la secundaria? Sí, me quedaron algunos, pero en realidad venían de amigos de antes. Fran, que es un amigo con el que el otro día estuve en Buenos Aires, él fue el compañero mío de la primaria. Después hicimos la secundaria porque fuimos juntos. Pero no, mis amigos siempre fueron de mi barrio. Bien. Y en tu barrio, el mismo barrio que estás viviendo ahora, Barrio Pacífico... No, ahora no. Un poco más... Ahora no, ahora me he mudado, pero... Bueno, bien, pero tu barrio... Pero siempre estoy ahí. Siempre estoy volviendo. Sí, sí, olvídate. De ese barrio son tus amigos, los que te quedan de toda la vida, la mayoría... Sí, nos hemos extendido. Pero tengo también... Se han mudado. Tengo amigos de Tiro, tengo algún amigo que está viviendo ahora en Villamitre, pero se han mudado justamente, muchos son padres, entonces se han ido a vivir allá. Pero sí, en líneas generales el epicentro de mis amistades está en Pacífico. Como dijimos, Lobonzo va a salir en horas o en días nada más. Vienen de tocar en Broadway, en el Teatro Broadway, en algo... Y pensado para vos en algún momento, es decir, tocar en la calle Corrientes, en un teatro... Porque, digo, también hoy pensaba, ¿no? Cuando te preguntan... Si yo te preguntara, tu momento de más alegría arriba del escenario o el momento más grande, ya tenés un montón de momentos. No es como antes que decías, hice un estudiante y di... Bueno, listo, mi momento top es estudiante, porque hice la cancha de estudiante, se explotó, lo rellenamos, lo explotamos. Hicimos otra, hicimos Casanova, fuimos al Cosquín, fuimos al festival nuestro. Digo, tenés, ya, diez momentos grandes, si empezás a contar, el paradero, bueno, no sé, un montón de momentos, diez momentos grandes. ¿Tenés uno ahí que te haya marcado? No tiene por qué ser el último, o sí, pero tenés un momento que vos decís, qué feliz que estaba ahí, qué feliz que... Y Broadway está... ¿Está? Ya no sé si no está bancando a otro. Sí, sí. Sí, pero por lo... ¿Siempre el último pasa como que...? Por lo especial, no, no, pero no fue porque sea el último. Es por lo especial y porque también fue una apuesta muy, muy grande. A mí cuando nos lo planteó Marian, yo digo, hablo por mí, en esto no voy a incluir a Lucero, yo digo, estás loco, estás loco. Y me dijo, no, dale, 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 confiemos, bueno, dale. Cuando vos tenés que encarar algo, lo encaramos todo, o no se encara, ¿viste? Y se empezó a laburar, se empezó a laburar. Yo al principio lo veía súper lejano, miraba el lugar y digo, opa. Y... Sí, lo emblemático significa la calle corriente. No, fue maravilloso y yo sí, está ahí peleando con el Casanova y con un show en Montehermoso que hicimos una vez en Primavera, nosotros solos, un viernes que nos dieron, que eso no está, no, no, no está en mi ranking por el, por el contexto, sino está por cómo sonó la banda. ¿En el anfiteatro? Sí, fue ese día, ¿viste? Cuando así estábamos con todas las luces prendidas, el show, la lista que hicimos. Pero Brodú, está buenísimo. Yo el otro día lo miraba y digo, la mejor manera de describir lo que tuve fue decir que era surrealista. Porque salió, porque además como equipo también lo que hizo el ruso de preparar a un baterista, nos pareció un gesto que habla de compañerismo grande y con todo lo que eso implicaba, porque también nos dolió que no estuviera él, porque nosotros somos un... Sí, claro, pero nosotros además somos un círculo muy hermético, ¿viste? No nos gusta a nadie de afuera a nosotros. Obviamente el Iguana es un fenómeno que vino. No, no se entiende igual. Pero nosotros queríamos que esté él. Son capaces de cambiar la fecha. Sí, sí, sí. Si se hubiese podido, digo... Sí, sí, pero también era una decisión porque es todo un proceso para él y para Rocío. Entonces sabíamos que, bueno, hagámoslo. Pero después también la banda sonó bien, nos acompañó un montón de gente. Mucha gente de allá se pudo reencontrar con nuestro público de acá y ver realmente la dimensión de lo que hacen. A mí no me gusta hablar así con palabras de cancha, pero el agite, las ganas que tenían. Y después que terminamos en el obelisco, yo qué sé, yo... Fueron amigos míos, fue Paquito de Concordia, que es un amigo mío. Fueron mis amigos de acá, fue mi hermana con mis sobrinos, ¿viste? Cuando yo... Después digo, y a todos los llevamos a los obeliscos. Estuvo bárbaro, ¿viste? Fue un sueño. Pero además que fue todo un show que me trajo suerte. Fui a un hotel, cuando va a hacer el check-in, tuvimos un problema con la habitación de ustedes, los tenemos que pasar a otro hotel. Nos pasaron a un hotel tremendo, a media cuadra del Broadway, ¿viste? Cuando decís, bueno, está todo dado para que la cosa salga bien. Me acuerdo un día, por ahí no los vi siempre, no vi Broadway, no vi algún festival y demás. Me acuerdo una vez que, capaz que es mi... Viste que a veces te quedan los momentos en la cabeza. Una vez en el reino, un fin de año, Ogge los hizo sonar. Es que hace recuerdo que sonaron tan potentes y tan bien ese... Y eso que el reino era un lugar muy complejo. Lo que pasa es que por ahí de tantas veces que sonamos ahí, ya le habían encontrado la vuelta. Yo me quedé con esa cosa, digo, me quedé así. Qué bien que sonaron. Estaba Ogge. Y Ogge para nosotros es el operador de sonido, es medio... Viste, es como que nos falta una pata. Bueno, el otro día en el Broadway, pero también tiene mucho que ver la acústica del lugar. Yo creo que Lucero, dentro de todo, es una banda en vivo muy pareja. Yo creo que si vos te querés llevar una noción real de lo que somos como banda, tenés que ir al en vivo. No sé si tenés que escuchar un disco. No, seguro. Eso te pasa. Pero bueno, muchas veces ahí juegan las acústicas del lugar, cómo se preparó uno. A ver, a mí me ha pasado de decir, bueno, me preparé para esta fecha y una semana antes te agarra una lluvia y te resfriaste. Y decís, la puta madre. Que te puede pasar. Y tú ganas la misma. Te puede pasar. Y vos decís, uy, pero porque no te cuidaste. No es que no me cuides, son eventualidades que te dan. Sí, o emocionalmente. O emocionalmente, sí, sí. Bueno, en casa no. A mí me pasó, en un momento era como que la voz me temblequeaba, pero era de la emoción, ¿viste? Digo, la puta madre. Todo lo que me preparé para este show. Pero bueno, es cosa que te das cuenta vos y que sos muy desigente vos. Sí, sí, sí. El público en ningún momento se dio cuenta. ¿Escuchamos algo de música? Dale. ¿Metemos Tanda y volvemos? ¿Les parece? Chicas. Libros quemados, teníamos preparados. Hermosa canción. También otra salidita ahí de la galera, ¿no? Después vamos a contar un poco la historia de esa canción. Pues debe tener una historia. Libros quemados de Luceros, El Ojo del Tónico. Tanda y seguimos charlando un rato más con Nacho Boyo. 31 minutos pasaron de las 11 de la noche. Seguimos un rato más hasta las 12. En un rato luego vamos a sumar a Luquitas que venga, que tiene un par de cositas para mostrarnos. Un par de videitos para mostrarnos. ¿Estás bien? ¿Qué estás tocando? ¿Tocando cosas? Sí, molestando. Molestando. Bueno, contabas, hace un rato dijiste lo que pasó después del show, que espontáneamente se fueron para el obrisco. Sí, pintó ahí. No estaba pensado. Ahí en el camarín. No me había dado cuenta nunca que era tan cerca del obrisco. Claro, está ahí a metros, media cuadra. Claro, 50 metros, pero como una locura. Y obviamente le dijimos a la gente del teatro de hacerlo. Y estuvo bueno porque también nos pusieron a la seguridad para que cuide un poco a la gente. Y pintó ahí. Lo dijimos ahí, vamos a hacerlo ahí. No salió tampoco como queríamos. Nosotros queríamos silencio y hacer un acustiquito y que cante la gente. Pero después se desmadró y dale, listo. Y la gente que, vos veías a la gente que no tenía nada que ver con ustedes, que pasaba y miraba y decía, ¿Qué son los rolling? ¿Qué onda? Sí, vos sabés que lo que pasa es que... ¿Quién es este flaquito? Sí, y además que los chicos de Bahía del Tónica y mucha gente allá también fue antes. ¿Entendés? Fue un rato antes a la puerta. Entonces había como un... Una movida que la gente pasaba y decía, ¿Qué está pasando? Sí, tal cual. Pero, viste, como que decís, bueno, sí. Sí, nos miraba gente. Me decía, ¿esto quiénes son? Viste, además fueron a hacer quilombo lindo, pero quilombo. Pero mejor esa revuelita. Sí, sí, además la gente del teatro estaba súper contenta porque si bien hubo quilombo, no es que estaban... No, no, obviamente. No es que se zarparon, ni mucho menos. Pero nunca hubiesen pensado que la gente iba a estar sentada. No, no. Por la de la medicina. No, bueno, yo el otro día fui ahí y me invitaron a ver y a conocer a los chicos de La Vela. El sábado yo justo tenía que hacer una prensa para el Dolores Rock, que es un festival que se hace en 2022. Y a la noche, bueno, viene el Colo, viene Marian, que son la gente que labura ahí con nosotros. Y, che, vamos a ver a La Vela, después comemos algo con ellos. Bueno, dale, genial. Y también la gente estaba respetuosamente, pero parada. Claro, es imposible mantener sentada a la gente. Sí, pero además que no... Son shows que no dejan de ser eso. Bueno, tocó Fundamentalistas. Claro. Viste, no sé, es como... Está la AFA ahora, los partidos de fútbol. Sí. Tenemos para ver un pedacito de lo que fue el disco. Vamos a compartir a la gente que está en Twitch viendo y en vorterexvaria.com de cómo copó... Ahí está. Claro, ahí estaba Charlie con la guitarra, pero bueno. Estás agarradito en la red. La 12, estás en la 12 ahí. Sí, no sé qué me pintó ahí. No está bueno eso cuando me veo, pero no importa. Por la avalanche, es un por la avalanche de la 12. Sí, sí, me estaban sosteniendo abajo igual, ¿eh? Porque no me podía agarrar bien. Claro, es como para avalanche que te agarran y... Sí, sí. No, 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 muy lejos de eso. Yo tengo muy poca cancha, ¿eh? ¿Fuiste una vez a la Boca? La final no, ¿eh? No, a la Boca no. Luquita que te iba a llevar. No, no, pero yo viajo muy seguido allá. Tranquilamente me podría quedar un día más o... Y ver. Y no, no, porque generalmente voy y ya quiero volver. Yo voy a... Siempre allá voy a algo específico. Paseo uno o dos días y basta. No te gusta Buenos Aires. A mí me gusta, ahora sí. Digo, pero... Ahora sí me gusta. Como a mí. Ahora sí me gusta. Yo llego y estoy queriendo volver. Voy, la paso bien, pero llego y estoy queriendo volver. Ahora sí me gusta y me he vuelto así como más canchero. Pero ya fui, no sé. Pasa que, bueno... Muchísimas veces. Entonces sería una tontería ya no manejarme bien. Pero la verdad es que me cansa además. Porque yo siempre que voy allá voy a tocar. No es que puedo... No sé, la otra vez fuimos a comer con Valentina una noche anterior. Comimos rico, pero llega un momento que son las dos de la mañana y yo al otro día tengo que cantar. Claro. Entonces no es que puedo tirar la chancleta y descocarme mucho. No, no, obviamente. Voy a básicamente a laburar. Seguro. ¿2022 ya los tiene planeando algo? Me imagino que sí, porque son un equipo gigante de laburo y son recontabanijas. Decir, vamos por esto, vamos por lo otro. Más allá de los festivales de Dolores, que hace poco lo anunciaron. Cosquín no. Cosquín no volvieron a Cosquín. No nos llamaron. ¿No nos llamaron? No, no. ¿Es eso? Es que está bien, muchos festivales no... No, pero... Además muchos festivales tienen... Sucede esto. Ellos tuvieron que darle la prioridad al festival que tuvieron que suspender. Entonces había bandas que ya estaban apalabradas de que iban a estar. Yo ya sabía que no iba a estar en Cosquín este año. Pero está Dolores, que está bueno Dolores. Porque el Lainap es lindo. Bueno, después está el festival de acá en Bahía. Probablemente haya algo en la costa. No lo sabemos bien, pero es muy probable. Siempre pasa algo en la costa. Y después hacemos Plotier, que es una localidad muy cerquita de Neuquén con la Berizo. Igual los mundialitos de fútbol. El primer cuatrimestre de 2022 lo tenemos re canchero y está buenísimo. Después era cuestión nuestra de ver cómo queremos continuar el año. Tenemos ganas de que si todo continúa bien y si la cosa no se desmadra, hacer algo lindo acá. Lindo. Grande. Sí, grande. Pero bueno, hay que ver también cómo se da la cosa. Porque hasta acá siempre fue un espejo de lo que pasa en Europa. Y en Europa hay muchos lugares que volvieron a confinar a la gente. Sí. Entonces, bueno, no se sabe qué va a pasar. Yo la verdad que no lo sé. Hace poco, ayer, anteayer, se cumplieron ¿cuántos años el gol de Medero a Platense? Como 30 años, ¿no? Y eso fue en el 92. O uno. No, no, 92. No, entonces... No, 92 porque él debutaba y en el 91 era el equipo de La Torre, de Batistuta. ¿Te acordás cuando hablaste con Medero? Yo hablé con Medero, con vos. ¿Te acordás? Qué loco. Me acuerdo que fue loco eso, un poco la cocina. Yo le escribí, le mandé la canción y el loco, chocho. No lo podía creer, no lo entendía. Sí, igual tampoco, viste, que hay mucho... Mucha gente se piensa que es un homenaje a él. De alguna manera es, pero en realidad estoy hablando de una noche muy específica de mi vida real. Que fue ese día. Que fue ese día que yo me... Mi vieja me trajo a patada en el culo porque... Porque sí, porque me había ido y era un nene de 8 años. Y sí, me había ido. Me colé jugando con unos amiguitos y hizo la noche, hizo la noche. No había mensaje de WhatsApp, mamá, boludo más. Yo me distraje andando en bicicleta, jugando a la pelota en una noche linda de verano y mi vieja me trajo a patada en el culo. No me lo olvido más. ¿Te acuerdas mucho de tu vieja? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí, igual, pero ya me... Lo recuerdo muy bien, ¿eh? No, no, bien, digo. Seguro. Esas cosas de tristeza, yo no... No, sí, recuerdo mucho. Pero me va a pasar con mi viejo, me pasa con mis hermanos. Yo soy un tipo que... No sé cómo explicarte. Yo mi infancia me la acuerdo a la perfección. Y por ejemplo, por ahí no me acuerdo... ¿De qué edad? ¿De qué edad? Desde chiquito, desde los cuatro... El otro día me acordaba la muerte de Olmedo, yo me acuerdo. El momento. Sí, estaba mirando una entrevista, no quiero decir otro medio, pero una entrevista que hace... Lo hace Filo, Lalo Mir, y hablaban de Olmedo. Y le digo, yo me acuerdo de ese día, y tenía cuatro años, loco. Cuatro. Tres y pico. ¿Y te acordás? Y me acuerdo de ese momento de estar como si te iba un sábado al mediodía en mi casa y mis abuelos y mis viejos mirando Nueve Diario, que era un... Justamente el noticiero que daban en Canal 9. Y tengo ese recuerdo. Y vos decís, tengo recuerdo. Después, ahora me preguntás dónde dejé Los Puchos y no sé dónde dejé Los Puchos. Porque la memoria tiene esas cosas, viste, que son como selectivas. O me preguntás qué hice hace un mes y no lo recuerdo. Pero de pendejo tengo muchísimos recuerdos, muchísimos. Y en esta época del año que era Navidad, que era mi época preferida del mundo mundial, tengo los recuerdos de, no sé, de mi vieja estar preparando, viste, el fiambre alemán y yo agarrar la mountain bike de mi hermano, que me quedaba gigante, e irme a dar vuelta y comprar fotos de Kiss en el kiosco de Stomba, que quedaba, no sé si sabés, a la vuelta de la media 3 y a la vuelta de Stomba. Claro. Que se compraba, tenía un kiosquito que podías comprar fotos. Fotos de los... Porque antes se compraban fotos de los músicos que te gustaban. 50 centavos salía cada foto, que era plata. Y te comprabas la revista 1320 que tenía en los postres. Claro. Tengo eso recuerdo. ¿Cómo te acordás? Porque ya pasaron 30 años y me acuerdo todavía. No seguís pasando Navidad solo. No, no, yo no paso Navidad solo, yo paso Año Nuevo solo, pero ya el pacto fue hasta el año pasado, fueron 10 años. Ah, ¿era un pacto? Sí, 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 claro. ¿Y el año pasado lo pasaste solo? El año pasado no, ya está. ¿Y el anterior sí? El anterior sí y nueve años atrás también. Fue una promesa que hice. No me acordaba, era Navidad o Navidad o Navidad. No, no, era Año Nuevo y ya está, ya se acabó la promesa. Ya está, quiero... Listo, ya está. Claro, no está bueno, no. No, no, por ahí sí, sí, sí. O sea, no era que la pasaba solo, comía solo y a las 12 de la noche ya encaraba para saludar a mis amigos y eso, pero la cena y eso la pasaba solo. Una pavada de esa que yo tengo, pero como si un ser cabulero... Lo cumpliste. Lo cumplí, lo cumplí. ¿Soy cabulero? ¿Por qué te pensás que tengo el pelo de este color que es medio mamarracho? Por cabala. Una cabala. En 2015, cuando entra el ruso a tocar a Lucero, el primer show que yo di, si te ponés a pensar, ¿cuál fue? Ese. El que tenía el pelo blanco. La partida de acá. El otro día en el Broadway, como tocábamos, no iba a estar el ruso y venía otro batero, cambié color de pelo. Yo tengo esas cosas. Bilardista. Totalmente. 100.000%. Totalmente. No para el fútbol, pero sí para el manejo de mi banda. Sí, 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 para eso. Digo mi banda porque es mi banda, pero somos todos. A ver. Obvio. Yo decía, esta es mi radio y es el sentido de pertenencia. ¿Es tuya, esta radio? Estabas en las mochaguitas y es tuya. No, no, no. Pero yo siento que es mi radio. Y no soy el dueño, pero es un sentido de, digamos, de pertenencia. ¿Vas a ver a Kiss? Voy a ver a Kiss, sí. Ah, bien. Sí, sí. Pensé que no. No, no, sí, sí. Pensé que habías colgado, como suele pasar y después decir la puta madre. Voy a ver a Kiss y nada. Sí. Y no pasa nada si me cuelgo. No me gusta chapearla de esa manera, pero siempre tengo ahí algún sujetito que está en la organización. Bien. Pero no, no. La voy a garpar igual porque quiero tener el físico. Claro. Pasa eso, viste, que uno lo gusta. Sí, no, no. Yo es la fecha despedida y los tengo que ir a ver. Lo que pasa es que tengo una gran, una macana que está Dolores en abril, está Kiss en abril y también está Metallica. Y a Metallica. ¿Y también quiere a Metallica? Y Metallica quiero, sí. Entonces voy a ver cómo hago. Yo saqué para Coldplay. Está bien. Está buenísimo Coldplay. Es como plan con mi hija. Yo con Metallica me pasa que es la banda que más escucho en los últimos años, entonces es como... ¿Metallica? Viste que son discos así como... Y el Death Magnetic, por ejemplo, también me gusta. Me gusta cuando se ponían bien trayeros y también me gusta cuando se pusieron más rockeros, más suaves. Sí, me gusta Metallica. Es una gran banda. Es una gran banda. Y en los planes estos que me decías del primer cuatrimestre de 2022, ya empiezan a pensar en un nuevo disco. Es una locura. Ya no salió este. Y ya están pensando. ¿Vos tenés muchas canciones? En realidad tienen mal los chicos. Los chicos todos tienen ahora su plaquita de sonido. Entonces el Duque está laburando. El Ruso también. Juan. Entonces me empezaron a mostrar. Yo todavía no es que me puse a escribir. Claro, parte de música ellos. Claro, pero está buenísimo porque con las placas te hacen las batas, las guitarras. El Ruso por ahí es batero y te hace la bata y te hace un cinte. Entonces está todo bueno. ¿Y vos podés laburar arriba de eso? Sí, sí, yo sí. Sí, yo te dije, mirá. De hecho, te digo, mi laburo básicamente sería el más fácil de todos. El más complejo es el de ellos en este momento. Pero digo, sí, ya queremos volver a intentar grabar y sacar un disco en breve. Después de Alonso. Que no pasen tantos años. Lo que pasa es que también tenemos que ahora nos tenemos que juntar a hablar con la Rusa, con Marian. Hay que planificar un poco este 2022. Claro. Porque los años, ¿viste? Como se pasan así. Yo, es real. Vos decís, son doce meses y entre que fuiste a tocar, entre que estás armando una fecha, no están. Inclusive, yo el otro día un poco cuando tocamos acá en el... Que los pibes siempre me dicen, sos cagón, ¿viste? En el puerto yo me sorprendí de la cantidad de gente que fue y con el Broadway me parece lo mismo. Yo tenía miedo en toda la pandemia que básicamente fue casi estar un año y medio inactivo. Sí, estábamos activos, hicimos un streaming, redes sociales, lo que quieras, pero no estás activo de la misma manera. Siempre festival. Sí, y yo digo, para mí, yo tenía cagazo de que se hayan olvidado de nosotros, ¿viste? Pobrecín. No, bueno, sí, quedó así. Qué te asnura, quedó cagón. No, sí, pero digo, me había agarrado una cosa a decir, porque hoy en día las cosas cambian, hay una repentización. A ver, por ejemplo, hoy se escucha muchísimo trap, por dato de ejemplo, y nadie tiene la vacatada y te dice que en cinco años esos pibes van a seguir llenando teatro. No lo sabés. Ojalá que sea así, que el sol salga para todos, porque yo creo que si el sol sale para todos, justamente todo se retroalimenta, pero no lo sabés. De hecho, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿viste? Que hay gente que dice, no, pero el rock ahora. Y el rock, no, el rock sigue estando. En Buenos Aires yo el otro día miraba las carteleras y todos llenaron y son todas bandas de rock. Y toca. No, bueno, pero eso debe haber sido una declaración. No, no, que es el nuevo rock, que es el nuevo rock. Debe ser una declaración de una canción. Lo conocí el otro día, más canudo el loco. Y digo, fíjate que los fundamentalistas tocan, ahora toca la renga. El rock siempre es un clásico. 100.000 personas, fundamentalistas, fin de semana. No, no, no sé bien. No mire, no mire mucho. Estadio lleno, dos únicos. Tenés 100. No, mirá, no mire mucho. Más o menos, 50 y 50. No tengo idea de los números. Estaba lleno, 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 completamente lleno. Yo ni me escribí con Gaspar por ahí para felicitarlo y eso. Completamente lleno, así que yo me imagino que cerca de 100. Porque por él le creo que 45, 40. Es un numerazo. Es un numerazo. Con un tipo que no aparece. Que aparece en pantallas. Bueno, pero viste que... Qué loco, bueno, bueno. Claro, sí, viste que eso es solo él. Solo él. Solo él. Es verdad. ¿Codoncita Trueno? Sí, chiquitito, es un nene. Sí, pero bien es loco. No, bien. Pero, a ver, no es que nos conocimos de estar charlando mucho. Coincidimos que él va a estar en Dolores, entonces hicimos la prensa juntos. Y justo me habían pasado un tema del loco que me gustó. The Script. Sí, sí, me pareció... Bueno, tiene el... Me gustó el video, viste, el video me pareció buenísimo. Arrancamos con esa canción hoy, que yo digo que es el tema del año, viste, un poco jugando con eso. Y viste que tiene, aparte tiene el sampler de Liz and Don Chapatan. Claro. Claro. A ver, yo te voy a ser sincero, ¿no? No es el estilo de música que consumo, porque hay una edad que ya está plantado en eso. Y generalmente la música que uno escucha es la música que le llegó de pibe. Viste que Charlie decía, las canciones uno las compone de chico y las recuerda de grande. Bueno, esto es un poco así. Pero está buenísimo que exista. Seguro. Está buenísimo que exista. Y sí, es pibito el loco. Es pibito, pero ya está siendo un carrerón. Con respecto al miedo de que la gente lo vaya, voy a contar una infidencia chiquitita. Capaz ya la conté a la isla una vez. Me acuerdo el primer estudiante en la cancha auxiliar. Nada. Primer estudiante con el miedo de estudiante. Nacho me ha dicho, bueno, te encargás vos de las invitaciones a prensa. La gente, sí, sí, bueno, te doy tantas entradas. Bueno, dale, genial, genial. Che, faltaban pocos días. Che, no se están vendiendo. Che, no vamos. No vamos. No, pero eso fue... No. Y el día anterior, Rubén, ¿me podés volver? ¿Me podés volver las invitaciones que tengo que vender? ¿Me podés volver? Digo, pará, pero las tengo. No, no, pero tengo que vender. No, pero yo no sabía bien la capacidad que tenía el lugar. Qué locura, bueno. El lugar, porque la cancha auxiliar de estudiante. Esperotó la boletería. Sí, pero la cancha auxiliar de estudiante, si bien es un cuadrado, es gigante la cancha auxiliar. De hecho, yo no sabía. O sea, tiene casi la misma capacidad que Casanova. Sí. Y yo no lo sabía eso. Y lo que sí es saber... Claro, después te faltan. Lo que nos pasó esa vez que fue algo... Para mí fue maravilloso. Se vendieron en dos días todas las entradas que ya teníamos vendidas en un mes y medio. Y no estábamos mal de número. Estábamos en mil y pico. Pero se vendieron una guarangada. Sí, no daba abasto la puerta. La puerta no... No, no, no. No, no. Igual nosotros siempre fuimos de prensa, ¿eh? ¿Cómo llamaste el chico? Porque no es que ahora que, por ejemplo... Digo, nosotros... Dejame hacer esta aclaración. No es que... Nosotros siempre fuimos de acreditar gente y eso. Porque, viste, vos decís, bueno, ah, y antes... Nosotros, aunque sabemos, lo hicimos en el Don Bosco. Acreditamos gente y en el Don Bosco teníamos capacidad limitada. No somos jodidos en eso, nunca fuimos. Después sí, es verdad que tenés 25 muchachos que te dicen, soy fotógrafo. Y por ahí, yo los quiero un montón, pero te dicen, che, escúchame, me tienen que acreditar porque soy fotógrafo. No te dicen, che, chico, miren. Me hacía manejar los fotógrafos. ¿Viste? Me hacía manejar los fotógrafos. Pero bueno. No, bien, linda hace época. Hermosa hace época. Bueno, ese año fue bárbaro. Ese año fue bárbaro porque me acuerdo que dijimos, lo volvemos así. Y yo digo, no, ¿cómo vamos a volver a hacerlo de vuelta? Lo hicimos una vez, peremos. No va a pasar. Y lo volvimos a llenar, sí, fue lindísimo. Que tampoco va a haber... No se trata a veces de llenar o no llenar. No, bueno, pero... Se trata de la mística de atrás. Está buenísimo. Seguro. Y aparte, pasó en eso, porque me pasó a mí después en las repercusiones, cantidad de gente que nunca los había visto. Que fueron a ver la novedad. Che, unos pidas en el... ¿Cómo que hacen estudiantes? ¿Cómo que hacen ese lugar? Vamos a verlo. Y después son los que volvieron, seguro. Muchos han quedado... Yo pienso que pasaron 10 años. Si te ponés a pensar, no fue tanto. Nada, poquito. Pero... Pero, ¿sabes? Fueron momentos maravillosos. Lástima que, bueno, después pasó lo de la pandemia. Por eso ahora estamos volviendo y yo digo, bueno, puta, estamos volviendo bien, ¿viste? Porque, ¿viste? Cuando venís... Sí. Venís así, venís así, que te frene... No, no, no. No va a pasar. Ojalá que no. ¿Viste? ¿Escuchamos una canción? Dale. La que más me gusta a mí. ¿Cuál? Pará, ¿eh? ¿Te vas a ver? El Arca. Claro. Dale. Dale. ¿Cómo sabés? Escuchamos el Arca ya, bien, Luquitas, para despedirnos de este último maldición el lunes del año. Escuchamos el Arca de Luceros y el Ojo del Tónico.